Hola, Joan, tú eres Joan. El sinvergüenza es este, el bueno para nada. Tú vas a ver quién es el sinvergüenza. Doctora, mire, aquí lo único bueno que ha dicho este señor es que esta niña es un ángel, es un ángel. Y él la tiene sometida, la tiene acosada, doctora. Él la maltrata físicamente, le hace de todo a esta niña. Yo me vine a Venezuela porque yo recibí una llamada de ella que no la dejara sola. Y yo me vine acá a Miami a acompañarla. Y ella se queda conmigo hasta tarde porque no quiere estar en la casa de este malandro, de este magabundo, de este abusivo, doctora. Ok, pero... El sinvergüenza es el sinvergüenza. Ok, pero momento. ¿Por qué no llama a la policía? Bueno, doctora... ¿Para salir del malandro? Yo estoy aquí en una situación que no es legal. Ok, mentira, eso es mentira, son ellos dos los sinvergüenza que no quieren hacer nada. Sinvergüenza es tú, tú eres el sinvergüenza. Él es el que maltrata a esta niña, doctora. Esta niña no quiere estar en su casa, ya no quiere estar en su casa. Ok, ¿por qué no se va a pasar? Yo la voy a buscar a la universidad. Esa casa la compramos con los ahorros que dejó nuestro padre. Y yo no estoy trabajando porque él no me deja trabajar, a veces me encierra. Pero él es un vagabundo, doctora. Y tú no puedes entender que una mujer de 23 años se someta al control de su hermano. Por temor, doctora, por temor de su hermano. Mire, pero con ese volumen que no le va a tener miedo a ese hombre. De su hermano, que hombre no es tu marido, no es tu padre, no es nada tuyo. Es tu hermano. Doctora, ¿tienen una casa juntos? ¿Tú puedes forzar la venta de la casa? Pero eso es que yo le quiero pedir, yo le quiero rogar, le quiero suplicar, por favor, que usted dé un orden de desalojo. Doctora, usted tiene que vaya a ese hombre. Que se vaya a él. Yo le pedí a él, doctora. Ese hombre abusa de esta niña. Yo le pido eso, por favor. Le pega, la maltrata, le hace de todo, doctora. Yo le pido eso. Yo traje un video, doctora. Y yo quiero, yo se lo entregar a producción y quiero que usted lo vea. Ok, vamos a ver la evidencia, señor director. Juan me va a matar. Paola, tenés que hacerlo con mi hija. Paola. Pasura, pasura. Hazme el favor, dile al detective Peñate que pase, por favor. A los dos los voy a matar, a los dos. Desgraciado, justo, te voy a matar. ¿Qué te vas a matar aquí? Ya de aquí no vas a salir, no vas a salir con mi hermano. Ya de aquí vas a salir libre. Tenía que hacerlo, Paola, perdóname. Este hombre te viola. Yo no le violo nada, eso es mentira. No, sí, eso es mentira. ¿Y qué cosa es eso que veo yo allí? Yo nunca le he violado, yo nunca le he violado a ella. Y esta rata. Yo pensaba que todo aquí estaba normal, doctora. Pero fíjese. ¿Desde cuándo te está violando tu hermano? Yo lo descubrí después de cuatro meses cuando tenía más tiempo en la casa. Dímelo, ¿desde qué edad te viola a tu hermano? ¿Ahora? ¿Desde qué edad? Eso tuvo que haber sido hace mucho tiempo, doctora. Yo cuando llegamos aquí, fue la primera vez. Hace seis años. Que tú tenías... Maldita rata. 15, 14, 17... 17 años. La primera vez. Pero no pasó más y... No sé, pensé que... Bueno, ya. Pero como hace un año, dos meses, tres meses, él comenzó. Yo veía los maltratos, pero no sabía, doctora, hasta que una vez me fui de la casa, bajé a fumar algo, y cuando subo, él la estaba forzajeando. Ahí fue donde me dio el golpe ese que le mostró ella. Es una rata, doctora. Díaz, doctora, Vivian González, ¿qué pasa? Dios mío. Hola. Dime esto, ¿esto fue una cosa así que comenzó de un día para otro, o te tocaba primero? ¿Cómo comenzó toda esta situación? Fue de repente. ¿Pero después de la muerte de tus padres o antes? Después. Ya estábamos aquí en Miami, la primera vez fue aquí en Miami. Ya estábamos solos, ya. Por eso es que él... Nunca pensé que eso iba a pasar. Doctora, ¿este hombre qué piensa? ¿Que él es el papá de esta niña? ¿El prote... Se cree que un poder, y ahí es donde viene. Acuérdense que el abuso, cualquier tipo de agresión física, sexual, etcétera... Claro, por eso no me trataba, por eso no me dejaba salir conmigo. El poder, la toma del poder, y él se siente obviamente... Por eso él dice que estoy aquí y ella cambió, claro, no va a cambiar, bestia. Que solo esconde las inseguridades básicas del ser humano. Hay que tener mucho cuidado con cómo se definen los roles en la vida. Porque aquí vemos a este tipo que no... Supuestamente el protector de la hermana, el que se encarga... No, detective, los padres murieron, qué buen hermano, se sacrificó por su hermana. Pero dentro era un volcán de emociones por ruñas. Un rata, un enfermo lo que... A veces lo utilizan como una excusa, obviamente, ¿para qué? Para controlar al individuo, para manipulación, en realidad. Entonces, se la tratan de asumir una serie de patrones, de roles, etcétera... Para tener ese poder sobre el individuo. ¿Detective, causa probable para detener a este hombre? Claro, usted tiene que ir preso. Claro que sí, doctora. La rata esa. No puede estar más cerca de... Las personas en casa están a una impresión que, como no es una pareja... ...o como no es un marido o mujer, no aplica las leyes de violencia doméstica. Pero en este caso sí aplica porque viven abajo del mismo techo. Entonces, ella tendría la protección de las leyes de violencia doméstica. Es bien importante, y me alegro que lo haya dicho, detective Peñate. Muchas personas piensan que las leyes de violencia doméstica nada más aplican a parejas. Pero no, no tiene que ser nada más a parejas. Puede ser inclusive miembros de la familia, hermanos, hermanas, padre, madre, tíos, tías... ...mientras que vivan en el mismo hogar. Inclusive amigos. Lo cierto es que no te puedes quedar callada. Si te está pasando algo como esto, tienes que buscar ayuda. ¿Ahora qué vas a decir? Ella lo hizo. Ella buscó a su amigo, que eventualmente fue el que le dio la manera de escapar de esta situación... ...de este esquema de violencia que estaba viviendo en su casa. Pero llame a la policía. Llámelo. No importa si usted está indocumentado. Su vida vale más que cualquier residencia en esta vida. Si usted no tiene vida, ¿de qué le vale la residencia? O sea, si usted está pasando por un evento de violencia, llame a la policía. A veces hay temores, doctora, a veces hay temores. No, yo no entiendo. Para que la corte pueda darle una orden de desalojamiento, tiene que tener algo documentado de abuso. Tiene que tener un reporte policíaco, tiene que tener evidencia. Lo hemos dicho 11 años aquí. Yo no quiero que la ayude, doctora. Yo no quiero que esta niña esté más con ese hombre. Bueno, ya. Claro que sí. Vamos a dar la decisión de este caso. Sin duda alguna este hombre va a quedar detenido porque aquí hay suficiente evidencia para que haya causa probable y poderlo detener. Y se haga todo un caso de violación, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, yo voy a emitir... Cállate, cállate. 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 Cállate la bocaza esa. Hipócrita, vestidito de ovejita. Rinoceronte. Y esta basura. En este caso vamos a hacer algo más. A través de la corte criminal, porque esto va a ser un caso criminal de violación, entre otras cosas, va a haber una orden de alejamiento que se va a imponer. Pero yo voy a imponer una civil también permanente. Voy a ordenar... La casa está paga. El banco te va a dar una hipoteca porque está libre. Te va a dar una hipoteca a la mitad del valor. Tú le puedes dar a él la mitad y quedarte ahí si te parece un buen lugar donde vivir. Si no, te doy la opción de que la ventas. Pero tú no puedes vivir más al lado de ella. Lejos, doctora. Lejos. Espero que te pudras en la cárcel. He dicho, caso cerrado.